¡Familia de Rodando entre Parceros! ¡Bienvenidos! Espero que estén súper bien y Andrés Paez también. ¡Feliz, como siempre, de presentar un programa más a todos ustedes, nuestros espectaculares televidentes Andrés. ¡Hello! Claro, esa es la energía, parcera. En una semana que ha sido muy buena para el ciclismo colombiano, en Acción la Vuelta a Colombia nada más y nada menos. Por ejemplo, les vamos a estar contando una historia de eso, pero yo sé que tú también traes más secretitos. Sí, también vamos a hablar de la tercera parte del bike fitting porque, como sabemos, toma tiempo. Ahí está nuestra tercera nota. Bueno, si no queda listo ese bike fitting esta vez, tampoco va a concierto. Sí, ya, pasado, borda y pues... Otra extensión que tenemos del capítulo anterior es la segunda parte de la charla con Víctor Hugo Peña y es que tenía muchas cosas que contar, Víctor Hugo. Y además, los cerros, las montañas, las colinas, bueno, como le digan, pero todo es de para arriba en tu tierra, en Manizales. Sí, mi tierra hermosa y sobre todo la Vuelta a Colombia. ¿Cuál es esa historia de la Vuelta por Colombia? Así es, una maravilla. Ya son 72 años de historia, pero yo quiero retomar Manizales. Les vamos a contar cómo le fue a Carito recorriendo las montañas de su tierra. Parcerazos, parcerazas. Hoy desde la ciudad de Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, hoy desde aquí, mañana de no sé dónde, lindos paisajes, subidas, bajadas, montañas, quédense aquí conectados conmigo y les vamos a dar esa super ruta. Ese rato, no monto, pero como vamos va muy bien. Todo es falda. Como dicen en Manizales, todo es falda en Bogotá, Loma. Ahí vamos. Esa bajadita, me demoré tres minuticos bajando porque iba despacio, ¿no? Ahorita que me devuelva, fueron tres minutos bajando y subiendo, subiendo como 12 minutos. Ahorita les hago la cuenta y les muestro. No vamos ni en la mitad de la ruta, pero aquí vamos. Pura falda, 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 falda. Bueno, ahora sí empieza lo bueno. Va a empezar a subir, bueno, hace rato. Vea. Era así una vez. Para los que conocen Manizales, eso es un rematadero. O sea, los que montamos en bicicleta, no conocemos eso por dentro. Por aquí se respira aire, paz, tranquilidad. Hay luz, hay de todo. Aquí nuestra parcera. Hola, hola a todos. Nos va a decir, ¿cómo vamos? Bueno, llevamos un ratico de montada y ya llevamos 283 de ascenso y solo 6 kilómetros, o sea que esto está duro de aquí para arriba. Bueno, 6 kilómetros, vamos a algo que se llama termales de acuapark. Y bueno, ya les vamos mostrando, pero esto está precioso. Este sector se llama gallinazo. Es súper, súper concurrido por ciclistas. Está muy tempranito. Todavía no hay casi nadie, pero por aquí todos suben. Todos suben. Esa bajada sube genial. Pero quiero verme en la subida, Dios mío. Por allí se entraba a termales del otoño. Pero no, vamos para termales del otoño. Vamos para los de acuapark. Todavía nos falta 10 kilómetros por aquí. Vamos a ver cuánto nos seguimos demorando. Vamos para arriba. Arriba, para arriba. Bueno, parceros, a mí no me puede faltar el bocadillito y además con buena gente. ¡Hola, parceros! Eso, esa es la actitud aquí en Manizales. Ya saben, no pierdan cuando vengan a Manizales la oportunidad de salir a montar porque hay hermosos paisajes. La ciudad de las puertas abiertas, más de 500.000 habitantes. La ciudad universitaria, una ciudad que tampoco duerme. Mejor dicho. Y además la ciudad también de los ciclistas. Aquí todo el mundo por la bicicleta. Hemos llegado. Lo prometido es deuda. Bienvenidos a Hermales del Otoño Acuapark. 500 kilómetros de ascenso. 11 kilómetros desde la casa de mi hermana. Y ya, estuvo buenísima. No les voy a mostrar el regreso porque nos vamos a regresar en bicicleta. No les voy a mostrar porque hay que hacer esto. Hagan sus rutas, mándenlas. Disfruten mucho de sus montadas así como yo. Así como sé que todos lo hacemos. Le damos para abajo. Nos vemos en la próxima. ¿Cómo es que es ese cuento de la falda? La falda. Dice ese en Manizales. La loma, como dicen acá en Bogotá. Pero nosotros le decimos la falda. ¿Usted por qué cree que uno tiene colita? De hacer ejercicio, ¿no? ¿Cómo serán los domiciliarios? Se la ganan muy bien en Manizales. Los domiciliarios, sí, no. Y de verdad, la colita, las piernas. Las aumentan porque todo es falda, pero Andresito, de verdad que para mí montar en Manizales es una de las cosas más bonitas porque tú ya sales y ya estás subiendo literal, ya encuentras paisaje, ya todo muy bonito. ¿Cómo me viste? Muy bien, muy bien. Estuvo bien el asunto. Estaba caro, muy cómoda en su bici porque es un fitting oportuno antes de viajar a hacer esa rodada o cualquier rodada que vayamos a hacer. Ya les hemos contado en dos capítulos anteriores cómo va el tema de Camilo y el profe Monroy poniéndose a punto. Esto fue en un solo día de grabación, pero la verdad es que duraron cuatro o cinco horas y siempre es lo mismo. No es que vayan por un fitting express en media hora, no existe. Eso es de tiempo. Así es, y esta es nuestra tercera parte del Bike Fitting con nuestro protagonista, Camilo Borda. Aquí va. Bueno, parceros, ¿qué tal? Cordial saludo. Ya vimos en videos anteriores cómo cuadrar las zapatillas, cómo analizar mi posición, cómo evaluar si tengo un hombro caído o no lo tengo, si tengo una pierna más larga o no la tengo. Hoy llegó el día importante, montarme en la bicicleta. Aquí vamos a evaluar los ángulos, qué tanto abro las piernas en el momento de pedalear, qué tan levantado o qué tan agachado estoy. Aquí es importante, antes de montarnos a la bicicleta, definir el objetivo. No es lo mismo una posición para una persona que vaya a hacer una crono o que vaya a salir a la ciclovía o que vaya a coger la bicicleta para hacer mandados a aquel que de pronto quiere correr o irse a hacer grandes kilómetros. Eso lo definirás tú porque de eso dependerá qué tan agachado o qué tan aerodinámico voy. Entonces, veamos cómo lo hacemos. Bueno, tenemos a Camilo con unos marcadores que nos muestran las articulaciones más importantes en el pedaleo. La muñeca, el codo, el hombro, la cadera, la rodilla y el tobillo. A la vez, lo estamos haciendo pedalear en un programa que nos va a decir qué músculos están trabajando, en qué calidad están trabajando esos músculos y en qué momento está aplicando la fuerza o el torque. Eso nos permite saber cómo llegó él y qué correcciones debemos hacer. La máquina tiene unos sensores que nos dicen dónde él aplica la fuerza y dónde la retira. En este momento, aquí tú estás trabajando los cuádriceps, ¿sí? Se nota que el cuádriceps izquierdo es menos fuerte que el derecho. El cuádriceps izquierdo es menos fuerte que el derecho. Este es el derecho. Dale más fuerza al derecho. Exagera la fuerza al derecho. ¿Sí ves cómo crece? Así te midió la máquina. Ahora dale más fuerza al izquierdo. Así te midió la máquina. ¿Sí? Ahora, pedalea normal. Ahora, ya sabemos que cuando pedaleo normal, los músculos que más trabajan son los cuádriceps, ¿cierto? Que son estos que se retiran del centro. Estos que están cerquita al cero son los isquiotibiales, estos que van aquí atrás. Los abductores, que son los que están por dentro. Y los abductores, que son los que están aquí por fuera. ¿Vale? Son los más débiles. Entonces, tenemos que trabajarlos de vez en cuando. Ahora, cuando yo me paro en pedales, párate en pedales. Mira la gráfica cómo empieza a cambiar. Notas que se empieza a parar hacia el cero. Ahí están los glúteos. En este momento estás empujando con los glúteos. Entonces, para que nuestro... Siéntate. Para que cuando nosotros pedaleemos, pedaleemos redondo, debemos de vez en cuando pararnos en pedales. Me paro en pedales, me siento, me paro, me siento. ¿Por qué? Porque si tú pedaleas todo el tiempo sentado, entonces se te va a chupar la cola. Y podemos decir, no, eso ciclista, esos tobillos, todos purichupados. Claro, están todo el tiempo sentado. Entonces, a pararse en pedales de vez en cuando. ¿Vale? Bueno, parceros. Ya sabemos qué ángulos tenemos. Ya sabemos si nuestra flexibilidad nos permite subir el sillín. Y hasta dónde nos permite subirlo. Así que es el momento de mover la bicicleta y de cuadrarla. Entonces, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y regresamos y aquí sigue lo importante del ciclismo Ander Spades. Y además, tú tuviste también la oportunidad para mostrar una segunda parte de esta entrevista con Víctor Hugo Peña, que de hecho fue el primer colombiano en ser líder en el Tour de Francia, en uno de los Tour de Francia. ¡Guau! Nada más y nada menos, sí, corriendo para el IOS Postal, que en ese momento era el equipo más importante del mundo. Fueron una contrarla por equipos, pero no les vamos a anticipar. Sí, aquí está la nota, la segunda nota de Víctor Hugo Peña. ¿Qué tal? Un saludo muy especial para mis amigos de Rodando Entre Parceros. Hoy día de entrevista con un súper, súper personaje. Seguramente que ustedes, los más jóvenes, lo han escuchado, lo han visto comentando, lo han visto como director. Otros hemos tenido la oportunidad ya de verlo en carretera, haciendo una cosa que muy poquitos han podido en toda la historia, ser líder de un club de Francia, entre otras cosas. Sí, estamos hablando de Víctor Hugo Peña, que se encuentra hoy con nosotros. Víctor, qué gusto saludarlo, gracias por acompañarnos, gracias por ser un parcero más. Bienvenido. Hola Andrés, muy buena tarde hermano, un saludo especial y gracias por esta invitación. Hermano, pero es que usted llegó a correr, o sea, le podemos decir a la gente, es como correr hoy en el Ineos, ¿no es cierto? El equipo más importante que había y llegar a ponerse la camisa del Tour, pero no vamos tan rápido. ¿Cómo así que la Contarreloj, si este es un país de escaladores, usted era de lo mejor que había en el mundo en la Contarreloj? ¿Cómo dijera yo? Tal vez un encuentro sorpresivo con ese talento, o sea, yo juraba y pensaba que yo era escalador. Pues porque era lo que nosotros veíamos aquí en Colombia, Lucho Herrera, Fabio Parra, Pacho Rodríguez, Oliverio, Benahora, Mejía, Jumbo Cárdenas, Cacay, y entonces era lo que uno tenía en las historias. Y luego yo aquí viendo en Bucaramanga que todo es subir o bajar, yo siempre decía que yo era escalador, y yo le decía a mi papá, yo soy escalador. Pero luego cuando empezaban las carreras yo me daba cuenta que en las etapas llanas de Contarreloj, yo lo hacía muy bien. Yo recuerdo que, por ejemplo, la primera vez que yo hice una carrera como una especie de convocatoria que fui para el equipo Manzana-Postobón, hicimos la vuelta a la costa, y hubo una crono en Cartagena, y con mi bicicleta convencional yo hice décimo en la Contarreloj. Bueno, eso, pero toca ir rápido aquí. ¿Cómo es eso que uno sea líder de un Tour de Francia, hermano? ¿Eso es como ser el ciclista más importante del mundo en ese momento? ¿Sí, cierto? ¿O cómo se siente? Yo era el mejor clasificado, tuve esa posibilidad de ser líder del Tour, y un sueño que duró tres días, que fue muy bonito, que fue darle una esperanza nueva al ciclismo colombiano, porque nosotros veníamos de esa generación Lucho de Rafael Parra, Álvaro Mejía y Oliverio Rincón, y se terminó, entonces se terminó el ciclismo para Colombia. Ya se habían acabado los grandes equipos, y luego se acabaron los grandes exponentes. Entonces, ese, bueno, el año anterior había ganado a ese liderato del Tour, había ganado la medalla de oro en la Santiago Botero. Antes de eso, yo había ganado la crono del Chilo, y un mes después Santiago ganó la crono del Tour. Víctor, entonces, nos seguiremos viendo, o por la pantalla, o en las carreteras como director, así que, un mensaje para todos esos parceros que les gusta el ciclismo, y que lo han seguido usted también a lo largo de los años. Siempre, por favor, la atención, toda la atención en la bicicleta, ojalá las fotos, cero, las selfies sobre la bicicleta, las dos manos sobre el manillar, los ojos siempre al frente, la música, por favor, afuera. Yo sé que eso parece como más el consejo de una persona que no, no sé, que nunca se montó en una bicicleta, pero es que es la vida de uno, es la vida nuestra la que va sobre una bicicleta, y que al más mínimo descuido. Puede ser un susto, un raspón, o se puede ir la vida. Víctor, pues, un abrazo virtual, y esperamos encontrarnos prontamente, y gracias por tu tiempo. Chao. Chao, chao. Seguimos rodando entre parceros, y ahora vamos a tocar un tema que a mí me encanta, y es el de los deportes que se mezclan, no son complementarios, como pasa con el atletismo y el ciclismo. Sí. ¿Se conoce como? Duatlón. ¡Oh! ¡Ay, no! No, gracias, André Duau, por primera vez saqué un 10 con Andrés Páez. Duatlón, de hecho, me parece, yo monto bicicleta, sí, pero trotar, ¿qué soy? Sí, no, no necesito... Pero porque no lo has intentado, Karina. No, yo siento que, por ejemplo, cuando juego fútbol, voy por un balón, cuando monto en bicicleta voy al paisaje, pero trotar no me cuadra. Bueno, eso va en motivaciones, pero sí les digo que son deportes complementarios, no es que uno se pueda acceder mucho en uno o en otro, he tenido la experiencia en el duatlón y es bacanísimo, es bacanísimo, pero sí hay una cosa que llaman la transición, cuando uno termina de correr y se va a subir a la bici, si uno no ha entrenado bien el atletismo, como que se ahoga, como que hasta no subirse a la bicicleta no vuelve a estar en su bici. Y si el duatlón es difícil, no me imagino el triatlón también, porque después lo has hecho también. No, estuve trabajando muy de cerca, un trabajo con Ironman, me gustaría algún día llegar a hacerlo, pero primero tengo que aprender a nadar, porque tengo nadado. Ay, qué sedurita, como todo un perrito, mi perrita. Oigan, familia, nuestros amigos de Parceros hicieron este duatlón hasta Patios, así que vamos a ver cómo les fue. ¡Ey, ¿quiénes somos? Parceros. ¡Los escucha un c***! ¿Quiénes somos? Parceros. ¿Quiénes somos? ¡Parselos! ¡Parselos, running! Bueno, acá vamos, pues, mi primer duatlón. Acá compartiendo con Parceros MTV. En bici. ¡Vámonos, señor alcalde! En running. ¡Ay, ay, ay! ¡Está dicha, estoy envidia! Hola. ¿Cómo te sientes? Aquí, con la piernita. ¡Suerte! ¿Qué tal todo? Sabroso el recorrido. ¿Cuántos años tienes? Tengo medio siglo encima. Imagínense, pues. No voy a decir que no la coge nadie, vea eso. Pero de ahí tú, durmiendo en la casa, ¿no? En la casa. ¿Qué tal? Se va libre. Vea, pues. Así es. Y ahí me dejó, y se fue, vea. Oiga, Pérez. Acá nos encontramos en el sector de alboreto. En el primer duatlón. A este lado, ¡parcero running! Pero chicos, ¿cómo vamos? ¡Bien! Se llama Parcero Running, motivando al resto de la sociedad a trocar. Donde nuestras herramientas son nuestras... ¡Pata! 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 Es importantísimo también mover las piernitas, correr para el ciclismo. Acabamos con Parcero Running, fortaleciéndonos. Bueno, acabo con el profe Rafa. Profe, la importancia del running en el ciclismo. Bueno, tanto el running como el ciclismo, como el ciclismo para el running. Lo primero, son deportes de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que el corazón no va a saber si está haciendo running o ciclismo. Entonces, es importante alternar los dos deportes, ¿cierto? Además que la bici, el tema del bajo impacto es muy bueno, ¿sí? Pero, entonces las articulaciones se comienzan a entrar en esa zona de confort, ¿cierto? Entonces, es clave salir sí o sí a trotar o a caminar en la montaña, como estamos haciendo ahora. Y buscar esa forma de diversión diferente también, ¿no? Ya salimos a la pavimentada de Arboretto. ¡Qué ruta tan bacana! Complementando la bici con el running. Y el running con la bici, parceros. ¿Cómo van? ¡Bien! Sí, sí. ¡Alente! Muy bien, acá disfrutando de los paisajes. ¡Van bogotanos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué he hecho! ¡Ay, hijo! Esta encerca te va a ser fácil. ¡P***! A 500 metros. Del alto de Patios. ¡Ay, ay, ay! Tu batrón por Arboretto por acá vamos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Y llegando acá. Al alto de Patios. ¡Ven, parceros rune! ¡Honduras! ¡Y lo logramos! ¡Uh! Bueno, acá llegamos a Café Converso, al alto de Patios. Con todos los ciclistas y runeros. ¡Ay, parceros! ¡Un saludito! ¡Eh! ¡Saludito, saludito! Oiga, y hoy nos tomamos Arboretto en bici y al trote. Vean eso de bueno. Oiga, muy teso, muy bacano. Se logró el objetivo. ¡Felicitaciones, chicos! ¡Bien! ¡Sí se pudo! ¡Cero, cero! ¡Felicitaciones, chicos! Esto es Rondo Entre Parceros. Amigos, gracias por seguirnos. A los que gustan del ciclismo y a los que nos saludan a través de todas las plataformas en Cartagena, en Montería, en Neiva, en Ibagué, en Manizales, en Bogotá. Yo no iba a hablar, yo no iba a hablar. En Tunja. A propósito, en Tunja terminó hoy la edición 72 de La Vuelta a Colombia. Esto sale a la de un domingo. Y La Vuelta a Colombia. Ya íbamos a hablar de toda esa historia que tú nos vas a contar, Andecito, pero la primera fue en el 51. Exactamente. En el 51, cuando las bicicletas, tú no las podías ni cargar. De verdad, cuando mi papá tenía esas bicicletas, yo decía, es que son unos tesos y tenían unas piernas. Ahora las bicicletas andan solas. Pero es que llegan. Sí, es desde la historia del Zipa Forero hasta como terminó en esta segunda semana de junio, después de 10 etapas, la edición 72 de La Vuelta a Colombia. Por supuesto, es la carrera que es patrimonio colombiano. Algunos dicen que el Tour Colombia porque vino a la Fili, porque aquí corrieron grandes figuras. Es cierto, es muy importante. Pero la carrera de origen, de la pasión de la gente por el ciclismo colombiano es nuestra Vuelta a Colombia. Ajá. Y Andrés, el colombiano que más ha ganado Vuelta a Colombia. Rafael Antonio Niño, ganó siete. Uy, Cochise Rodríguez ganó 39 etapas. También tiene otro récord ahí. Nos lo investigamos bastante porque estuvimos transmitiéndola antes de tocar. Y así te gusta investigar un montón. Aquí vamos a conocer la historia de la Vuelta a Colombia. Ya regresamos. Aquí comenzó hace 70 años la historia de la Vuelta a Colombia en bicicleta. El edificio del tiempo en ese momento fue el punto de partida un 5 de enero de 1951. 163 kilómetros, dice la historia, hasta la ciudad de Onda. Efraín Elzipa Forero fue el ganador de esa primera etapa y a la posta el ganador de la Vuelta a Colombia. En total se impuso en siete de las diez etapas. Esta Bogotá estaba muy convulsionada. Apenas hacía tres años había ocurrido el llamado Bogotazo. Saldremos por la calle 13, pasaremos por la salida hacia los municipios de Mosquera, Facatativá, el alto de la tribuna hacia abajo, Villeta, el alto del trigo, Guaduas, donde comenzó a estar destapada la carretera en aquella época y luego el camino por la vieja vía hasta la ciudad de los puentes, como se le conoce a Onda. Fueron uno de los grandes promotores, los del diario colombiano, para que se realizara ese primer gran evento ciclístico con 7 mil pesos de presupuesto. Estas calles llenas de historia han cambiado muchísimo. Les mencionaba el Bogotazo que ocurrió el 9 de abril de 1948. Ya no hay tranvía, hay paso de Transmilenio que fue otro de los cambios grandes en la infraestructura de Bogotá. Llegaron de múltiples regiones, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Antioquia y el Valle del Cauca principalmente, motivados como el público por la expectativa que creó la radio, herramienta poderosa de la época. La primera vuelta a Colombia se realizó en base a puestos fijos. La primera etapa partió del diario El Tiempo en la avenida Jiménez, Carrera Séptima. Lógicamente, como estábamos aquí en la capital de la República, pues no había problemas del enlace telefónico entre El Tiempo y la emisora Nueva Granada, que era la que iniciaba esa transmisión en Bogotá. Y es que estimulaban la imaginación, describiendo la actuación de los corredores Cualasaña. En la lista había 35 nombres, pero según el tiempo del día, la partida fue de 33, donde figuraba el Sipa, que además de ser favorito, fue el ciclista que lanzó la idea de hacer la vuelta. Comencé a entrenar en forma y me hacía unos entrenamientos bastante largos. Duré como unos dos meses y medio, haciendo todos los jueves un entrenamiento entre 220 y 250 kilómetros. Carlos Orjuela, Pedro Nel Gil y Roberto Cano se juntaron al flamante campeón nacional, que desde el mismo primer día encontró la motivación extra para hacer morder el polvo a sus rivales. Yo llegué a escribirme el día anterior de que comenzaba la vuelta, porque como trabajaba en la planta, dije, ah, tú eres el Sipa. Dice, sí, eso dicen, ¿no? Dice, pues mira vos, eras el berraco aquí, pero en la vuelta te vamos a ganar. Y hombre, pues lo solicito, que ganes. Pero no pudieron, se encontraron detrás de Efraín, en lo que hoy es un descenso estresante, lleno de curvas y de más de 20 kilómetros hasta llegar a Villeta. Y miren este parque, hermosísimo. Este parque hoy en día es el de Villeta. Prácticamente al pasar Villeta, la primera curva afuera de la zona del municipio, comienza ya a inclinarse para arriba. Lo que sigue es el alto del trigo, se siente la temperatura. La caravana comenzaba a atravesar regiones y llevar la pasión a todo el país. Para eso los puertos de montaña eran escenario ideal, pues el inicio de la leyenda de los escarabajos se dio en esta clase de puertos. Más aún si se trataba de uno de primera categoría, como el del trigo, ubicado entre Villeta y la histórica población de Guaduas. Efraín el Zipa Forero, o el indomable, como le decía Carlos Arturo Rueda, fue el mejor hasta regresar a Bogotá, pero esta vez desde Ibagué. Luego de otras nueve etapas que cerraron el total de 10, de las cuales el Zipa ganó 7, firmando su pasaporte en la historia. Onda, la hermosísima ciudad de los puentes. Después de 163 kilómetros, como lo decía la historia, estamos aquí. El Zipa ganó con una gran ventaja. Incluso los organizadores dijeron que había tiempo de gracia de hasta tres horas para los corredores que llegaran rezagados. Hubo tres que tardaron más de tres horas, pero por haber tenido voluntad competitiva, los dejaron continuar para que se hagan una idea. Según mi indicador, el tiempo real del movimiento fue cinco horas, cuarenta y seis minutos. Con todo y que tenemos todas las vías pavimentadas. Con todo y que no sufrí ningún pinchazo, al contrario de los seis que debió vivir el gran ganador de ese día. Con todo y que venía con un equipo que me apoyó. Eso sí, tardamos como nueve horas porque hubo almuerzo, hubo desayuno y hubo grabaciones en cada municipio. Aquí está mi esposa Vivi Pérez, que fue la de Coequipera. Algo de la historia de la Vuelta a Colombia, parceros. Al final del programa les vamos a compartir fotos también de los más tesos en la historia de esa carrera nacional. Pero antes tengo que resolver un dilema. Carit. ¿Es cierto que te echaron los perros? No mucho, no mucho. A los que lo ven en otras partes, echar los perros en Colombia es cortejar. Me echaron por un lengüetazo. Resulta que un amigo Otoniel cortejo a Carito. Ay, sí, más hermoso. Esta vez sí me enamoré, tengo que decirlo que me enamoré. También vamos a tener la imagen ahí en el detrás de cámaras, pero por ahora, Caro, ya poniéndonos serios. Ya, ahora sí, ahora sí. A seguir con la vida. Ahora sí, vamos a seguir con la vida. Vamos a seguir sumándole kilómetros a estas vidas de ustedes. Gracias por haberse conectado con nosotros. Ya saben, arroba red más TV para que manden sus fotos y siempre nos etiquetan con el hashtag rodando entre parceros. Gracias, Andrés, como siempre, parcerazo. Ya tengo como frío en la maurica. Uy. Gracias, Andrés.